Bueno, el caso en contra de un hombre acusado de matar a su exnovia estará ahora en las manos del nuevo tribunal de violencia doméstica. Trinidad Pérez, de 49 años de edad, enfrenta cargos de asesinato por la muerte de Iván Villanueva. Su caso está siendo trasladado a esa nueva corte. Villanueva fue reportada como desaparecida en junio. Su cuerpo fue localizado unos días después a lo largo del camino rural 63 y el 20. Esto es al sur de Petronila. ¿Cómo le informamos?